perfecto y ahora veréis cómo vamos a hacer esto porque al final nosotros lo que vamos a hacer es generar también una función para maquetar y esto simplemente es para ver e identifique cómo debe maquetar entonces nos venimos y otras cosas que tenemos que colocarle aquí tenemos que ahora hacer el select style bueno en este punto tenemos que venirnos aquí y vamos ahora a hacer y dentro del widget develop y vamos a crear una data table le vamos a poner aquí y aquí ya podemos crear diferentes tipos y si abrimos vamos a dar cuenta de que aquí ya podemos generar diferentes tipos de estilos por ejemplo podemos generar un blanco bueno está colocando el negro ya veréis por qué nos vamos a volver al list view y le vamos a colocar la data table que nos utiliza aquí está todo esto perfecto vamos ahora aquí y ahora de momento sólo vamos a hacer la prueba esta falta vale otra cosa que deberíamos tener en cuenta dentro de nuestro esto es que tenemos que colocar una family y aquí si no les aparece yo les recomiendo que coloquen engine content vale y de esa manera ya les aparece el robot o que ya con esta van eso la vez que ya lo tenemos lo mismo el robot vamos a poner por ejemplo a este 14 y dentro de nuestro widget ahora lo que vamos a hacer es que al final esto lo voy a tener que llamar todos hasta que nosotros hagamos una función que modifique según el tipo entonces vamos a venirnos aquí perfecto compilamos y guardamos maravilloso y ahora nos vemos aquí ya nos aparecen bien ordenaditos cada uno de los elementos perfecto nos aparece todo esto aquí ahora cambiaremos que visualmente se vea diferente vamos a venirnos un momento y vamos a hacerlo más amplio por 1200 por 800 un poquito mejor vamos ahora a hacer otra cosita dentro vamos a eliminar estos tags aquí tenemos esto perfecto y ahora tenemos que si se fijan ahora ya nos enseñaron vamos a hacer logs core enable show y luego lo tenemos que vincular con el sistema de widget aunque nosotros lo tengamos aquí colocado ahora ya se colocan aquí porque el sistema cuando nosotros lo activamos lo que hace es que recarga la información de los logs en el caso de que lo tengamos desactivado deja de hacerlo y es una visualización clara de por qué era importante que nosotros diseñáramos bien el sistema desde el inicio y con los sistemas de gameplay tags porque en momentos como este ahora podemos controlar cuando esta información se puede cargar o cuando no para evitar que en el runtime haya un overload de información vamos a poner los filtros y luego seguimos modificando un poco el aspecto de todo esto que tenemos aquí al igual de que lo que vamos a hacer también en este punto si se fijan vamos a eliminar lo que sería todo este todo esto que tenemos por aquí para simplemente quedarnos con la fecha y de esa manera saneamos un poco también el input que nosotros tenemos para este desplegable luego por este lado haremos cosas más adelante de momento nos vamos a quedar solo con esto que es lo que a mí me interesa entonces ya vamos a eliminar esto por aquí podemos recoger un poco perfecto y ahora nos vamos a ir directamente esto lo vamos a hacer aquí de momento como debut ya veréis por qué vamos a compilar y guardar y nos vamos a ir aquí perfecto los filtros que nosotros teníamos vamos a venirnos aquí un segundo abrir el gameplay tags vamos a sacar sería este sería debug, error, info, success y warning vale vamos a venir aquí lo que voy a hacer es que voy a abrirme el miro para ver el esquema para no olvidarme de los nombres ya lo tengo por aquí vamos a colocarle cada uno de estos info error esto le vamos a poner acceso primero perfecto debut y vamos a poner warning teníamos uno más pero creo que ahora mismo no nos haría falta ninguno más así que este lo podemos eliminar vamos a coger también estos checkbox que tenemos aquí y ahora ya podemos visualizar mejor cada uno de estos elementos y ahora lo único que nos queda pues es sanear un poco el estilo de estos desplegables para hacerlos un poquito mejor vamos por aquí vamos por aquí perfecto vamos a ponerle un size más pequeño vamos a ver esta se ve un poquito mejor ya vamos a hacer lo mismo con este este es el botón para que se vea y no tener que estar cambiando lo que sería vamos a colocarle texto en blanco aquí está y ahora ya podemos visualizar mejor el interior no queremos que quede bonito queremos que quede útil y al bonito vamos a hacer los otros que vamos a hacer para los juegos así que ahora mismo lo que queremos es que sea perfecto y aquí ya podemos visualizarlo muchísimo mejor y esto ya es otra cosa perfecto ahora lo que vamos a hacer es seleccionar estos dos horizontal box no no estos dos combo box lo que vamos a hacer es que este va a colocar no vamos a tener que centrarlos pero claramente este va a tener que cogerse menos de momento me vale así para que así se centren un poquito más perfecto y aquí tenemos cada uno de estos y ahora vamos a volver un poquito a esto que tenemos aquí a esto y vamos a visualizar un poco el contenedor de información de vertical box que tenemos aquí vamos a colocarle bueno vamos a dejarlo en size to content porque al final necesitamos también en order vamos a ver como se visualiza coger la parte de arriba vale a este en este punto quizás en vez de un border vamos a hacer vamos a reemplazar lo puedo hacer desde aquí vamos a un botón cada vez que este botón se coja también el ancho completo y y y i i i i i aquí está así podemos visualizar mucho mejor cada uno de estos elementos que tenemos por perfecto incluso te diría que podemos hacer algo muy interesante este botón podemos generar aquí botón info y así no tenemos que utilizar el de este evento que tenemos aquí este ya no lo necesitamos y lo que haremos es utilizar el dispatcher del botón para hacer clic de tal manera que hacemos aquí mi string ahora cada uno de estos no devuelve la información que nosotros necesitamos y de esa manera ya esto trabaja como queremos perfecto cada uno va a tener su responsabilidad y su información entonces vamos a colocar aquí set vale ahora el siguiente punto que nosotros vamos a hacer es que queremos que esto se tinte según el tipo de subsistema que esté almacenando entonces para eso vamos a coger la referencia de nuestro botón vamos a ir aquí y le vamos a decir al botón lo siguiente esto lo vamos a generar dentro de una función pero en vez de pasar esto lo que le vamos a pedir es que nos dé logs data nos rompemos y aquí ya podemos maquetar lo siguiente y podemos generar ubicación de descripción y data y desde aquí ya podemos sacar esta información colocamos ubicación descripción y aquí ya tenemos que hacer un format text para nosotros visualizar esto correctamente entonces lo vamos a hacer aquí reserva la baja mes y día minuto que sería hora minuto segundo y milisegundos vamos colocando y ahora vamos a utilizar este tercer evento que tenemos aquí va a ser aquí secuencia donde esto va por un lado lo vamos a eliminar esto va por aquí y por el otro lado vamos a hacer un hashtag y vamos por sistema tenemos el de audio y para ahorrarnos todo esto y nos vamos a donde estábamos antes y vamos a copiarnos un poquito esto ya lo mejoraremos en la refactorización para dejarlo mejor pero ahora mismo pero ahora mismo nos sirve y simplemente tenemos que poner y ya veremos por qué lo vamos a refactorizar porque muchas veces es mejor utilizar a lo mejor generar un poquito de acoplamiento generando un un enumerador asociado directamente a asociado a un gameplay tag y de esa manera podemos trabajar de manera más liviana pero bueno como también me interesa grabar la parte de la clase de refactorización que es bastante larga va a ser muy útil que lo veáis llegado a ese punto entonces vamos a ver vale ahora lo que tenemos que hacer es coger nuestro botón set style en este caso set background color y vamos a poner que este sea negro que sea rojo a lo mejor lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar en amarillo y lo vamos a poner aquí adentro y ahora lo que vamos a hacer es que cada uno de estos va a llamar a esta función ¡Hasta la próxima! Gracias.